Sí, porque ahorita no me puedo llevar los mangos porque nos tenemos que llevar eso, mire Y tengo que manejar la moto, y Mariela tiene que manejar la otra moto Unos víveres que le tenemos que ir a dar a un niño, a Chavita Sí, que le vamos a llevar a Chavita ¿Qué opina usted? ¿Está bueno? No sé yo ¿Está bueno pues? Está bien Tenemos que ir a dejar eso a Chavita Entonces ahorita nos vamos para allá arriba, nos vamos lejos, antes de que llueva Para Panam, sí Más arriba de Panam Más arriba de Panam Ajá Entonces tenemos que poner eso allá, antes de que llueva Imagínese Chipilín con Pepito En moto pues, Marielita carga una moto y yo cargo ¿No quiere ir a ayudar a ustedes a los huevos allá? ¿Dónde? Allá la moto Es que es... Y si ella no lo puede llevar y yo llevo este, ¿ves? Esperar, está abierta Va a cerrar su puesto, nos va a ayudar ahí a dejar Está bien chula, doña Leona Están colaboradora cuando está contenta Ella es... Ella es... Es muy buena Ajá, ella es muy colaboradora Esa va cuando uno cocinan, cuando uno cocinan, ella se presta para... Ajá Eso, doña Leona, ¿qué es lo que no pesa? ¿Cuánto gastar? ¿Sabes? Gastamos como... 525 ¿Con pez? Sí, pesa pues ¿El huevo con pez? Ah, ¿pesa el huevo? Cuidado Cuidado ahí, Marieleta Cuidado ahí, doña Leoncita Cuidado, cuidado, cuidado ¿Quién diría que doña Leona nos iba a ayudar a llevar los víveres para chavita? Sí Ahí vamos, doña Leona Va, ya voy Gracias, doña Leona La queremos mucho, muy amable Gracias, doña Leona, por ayudarnos Ahí se cuida Feliz tarde Ahorita vamos a acomodar aquí nuestras cosas Porque Sí, tan chula, ¿verdad? No me la esperaba Así Ya se fue solo a eso, bajó Y ya se va Buena 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 Sí, tan chula que la tiene su lado amable, ¿verdad? Pero cuando se enoja también nos manda a la frega Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal amigas? El día de hoy venimos a visitar a Chavita Y le traemos una ayuda de parte de Matthew De la Cruz De la Cruz Entonces vamos a ir allá con él a platicar a ver si están Yo me imagino que ya entraron su venta por la lluvia Por ahí abajo está lloviendo Uy, qué fama Ya tenía rato de no venir acá Está bien bonito Yanni, ¿por qué no bajó con la moto? Cuando no Estoy haciendo mi luchita De venirme en la moto de Mariela Y Zahías Y si bajo con usted en la otra Mariela llega aventada a ustedes Sí, por eso dan miedo Buenas tardes Buenas 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 tardes Qué alegría para mis ojos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Permiso 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 Estamos haciendo cambios Ay, no, solo limpieza estamos haciendo ya ¡Esto! ¡Ja, ja, ja! Qué gusto de verla Ay, gracias Ya tenía rato de no verla Verdad que sí ¿Cómo está? Ay, ¿cómo está? Ay, ¿cómo está bien? Ay, yo me alegro con ustedes ¿Cómo estás? Ay, ¿cómo estás? Qué grandote estás Vos yo me desaparezco un tiempo Y vos creces un montón Estás bien grande Ay, no, ya no le de comida ¡Ja, ja, 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 ja Mucho gusto Gracias, igualmente Marielita Gracias, igual Hola, ¿él es Chavita? Sí, él es Chavita Porque nos vinieron allá haciendo limpieza 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 Porque, ¿cómo se llama? Voy a traer mi compra Y compra Y nos salimos a vender ¿Sí puede? Lo que va a vender Sí Fuimos a Le pedí mi Mi pedido con el don Ajá Me voy a recoger Aquí, mira Tenemos pollo Yani Ya me di cuenta Sí Pollo Tengo aquí encerrados Miren Entonces ¿En dónde? Aquí, aquí Yo tengo un corral Trapo Me ha puesto aquí Miren Aquí ha hecho un corral ¿Ven? Esto está Aquí ha hecho un corral ¿Ven? Aquí Aquí ha hecho un corral ¿Ven? Aquí ¿Esto es un corral? Los pollitos los saqué ya Ayer los saqué afuera Por allá Andan ahora ¿Y el corral? Lo desarmé Son de trapo Ah Ajá Son de trapo Esto ha puesto un trapo aquí Y el otro es que está atrás de usted Ah Sí, pues este trapo Sí Y ahí los tenía Ay, gracias Mariel Y ahí los tenía Sí, pues aquí están hasta los trastes Ajá Entonces Le dije a Alex ahorita que Siéntese ya, mi hija ¿Y dónde andan? No, tenga pena Los pollitos Ajá Ahí están, miren Ay, sí, pues Sí, ahí están ahorita Y regresan Regresan, pues Tienen que ir a corretear Vienen acá dos ratos Ahorita lo vamos a arreglar Porque por eso estamos limpiando Porque acá a rato vienen O sea que los tienen para Para venderlos Los alimentan Y los venden Cuando piden, sí Ajá Cuando piden Sí los 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 vendo Con razón Con razón bien atarían Esta que la era Ay, Dios Así nos ponemos Porque no todos los días Tenemos tiempo aquí ya ¿Por eso no salió entero entonces? Sí, por eso Sí, por eso Sí, porque no la vimos Y yo pensé que por la lluvia Porque como allá abajo Ya está lloviendo bastante fuerte 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 Entonces yo dije de pleno Ya se entró por la lluvia A ver si no No, ahorita no salimos Ah Y él le di permiso para ir a estudiar Ve porque ¿Cómo se llama? Para que le ayudara Sí, por eso No tenemos No, él no se fue a vender hoy No ¿Y los chicharrines? ¿Ah? Hoy no hay Ahorita no hay ¿Gelatinas tampoco? Tampoco Híjole Ay, gracias Este, entonces ahí estamos haciendo Viendo qué hacer O sea que con la malla Va a componer ahora el corral No, ya ni yo ya hice Si se acuerda cuando usted vino Ahora sí se pueden Siéntense aquí Me acuerdo de Vieras que Que como se llama Cuando se acuerda vino La última vez que yo le dije Que yo Me puse a hacer un préstamo Ajá Para terminar con el grinaje Ajá Va Entonces fin de año Gracias a Dios Que de verdad Dios me bendició Me dejó un poquito de ganancia Entonces yo le dije yo a Alex Que yo no tengo que gastar ese dinero Necesito salir adelante Porque también él necesita sus cosas Ajá Y lo que me quedó Yo compré malla Yo compré malla Circulé una parte de allá atrás Y como se llama Allí tengo pollos también Sí, tengo pollos pichones Allá, allá atrás Sí, sí Tengo 12 pollos tengo allá atrás Ya sé de dónde voy a comprar mis pollos para navidad Entonces Sí, yo tengo allá atrás Entonces Son pichones Entonces para eso me sirvió lo que estaba haciendo Porque Ay, tiene una culeca Sí, ahí ahorita tengo una gallina echada Ve Ay, ya me voy Ya me voy Sí, ya son bien delicadas Oye Sí Sí, sacamos este Este ve para ahí Ay, Dios Nosotros les trajimos unas cositas Ah, vaya ya ¿Dónde se las acomodamos? Pues Eh Van a Si, si justo pasen adelante Permiso 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 Ya tenía rando de no venir Sí ¿Cómo ha cambiado todo aquí? Ah, sí Miren los regalos que le han dado a Alex Sí Ya me di cuenta vos Está súper bendecido Sí, sí Las cámaras también, ¿verdad? Sí, le regalaron a su cama Yanni Ajá Es que su tía le regaló ahorita De la Navidad Ay, qué alegre, papá Sí, de la Navidad ¿La tele también te regalaron tele? Sí Yo no recuerdo si la he visto o sí No, no había Yo la verdad que no estaba No, no la habías visto Ajá Sí, este es este Todavía está en pago No, miren que se quemó la tele Que es que él tenía pues Hijo Le agarró Le agarró juego la tele por la tempestad Lo tiró Y entonces yo traté a arreglarlo Porque él quería estar aquí viendo tele A veces, está acostumbrado Y como estaba pagando la mitad de cable con la señora Y como se llama Él no lo vino a desconectar Vieras que se quemó Y después está Que quiere y que quiere la tele Entonces mejor me metí todavía a ir a sacar uno Pero mi cuñada me hizo el favor cuando sacó la cama para dárselo a él Míjale Ajá Entonces la cama su tía le regaló Ay, qué lindo Ajá Entonces como él decía con su tía que no quería estar ya conmigo porque acuérdese que conmigo estaba durmiendo Él ya sentía mucho calor Ajá, como se dormía Ajá Y entonces me O sea, le dijo, le contó a su tía y Yo ya no quiero, no quiero dormir con mi mamá Ya, ya quiero Y ya se quedaba en su beso Y ya está el besito también Sí Mieras que él dice que sentía mucho calor Entonces él a veces se quedaba en el piso Ajá O a veces me decía, él quédate O también yo ya no quiero estar ahí Entonces mejor me quedaba en el piso Como abuela Ya es piso Sí Y entonces ella vino un día y dijo, mejor Mejor que te voy a sacar una a tu cama, papá Y así te vas a salir con tu mamá Qué alegre Qué bonito Y ella como lo miraba también sus luchas de él Se iba a vender Vendía gelatina, chicharrín Y miraba cómo salir él adelante Entonces le dijo él Y como él, ella se acordaba también que su Su papá de él lo ayudaba mucho a ella Cuando vivía Ajá Entonces dice ella que Ay, mi hermano me está viendo desde el cielo Y yo no le voy a ayudar a él Me siento mal, decía ella Y entonces mejor Está yo viviendo Ajá Eso Aquí dormís entonces Eres molista que hay aquí Ahora Hasta con pabellón Por los zancudos Hay bastantes zancudos acá Sí Hay bastante Qué bueno papá Que las bendiciones de Dios te llegan a tu vida No importando cómo Pero lo importante es que lleguen Y eso te demuestra que Dios no se ha olvidado de vos Por eso tienes que seguir portándote bien Ser buen niño Respetar a tu mamá Seguir luchando con tus estudios Que es muy importante Seguir vendiendo Lo que puedas ayudar a tu mamá Sé que a veces quizás vas a sentir que es mucha responsabilidad Porque sos el único Pero nunca, nunca, nunca los padres son una carga Nunca lo que se hace en esta vida está en vano Siempre vamos a recibir las bendiciones de Dios No importando dónde Pero Dios siempre nos va a bendecir No creas que porque Vos venís y le haces algo a tu mamá Siempre de ella vas a recibir las bendiciones No, Dios te va a poner Más personas a tu alrededor para que te bendiga Y vos vas para arriba Mira, y pues entonces Como vas para arriba Dios te va a ir abriendo caminos Y eso es lo más importante De que seas buen niño Para que Dios bendiga tu camino Porque también la desobediencia es mala Dice que el que viene mal se aparta Entonces, pues entonces Vos vas para adolescentes Y vas a ver más niños o jovencitos Como vos le vayas a creer y amar Ahí haciendo cosas malas No tenés por qué seguir los caminos de Dios Tenés que seguir en lo que vos estás Trasarte tus metas Y llegar hasta donde Vos digas, pues aquí ya no puedo Pues vos decís, aquí ya no puedo Pero Dios te va a decir Ahora me toca a mí Y Él te va a guiar Y te va a dar la fuerza De poder seguir adelante No vas a estar solo Entonces Yo la verdad me alegro bastante de verte Y de poder estar aquí con ustedes Hoy les trajimos unas cositas De parte de Matthew Quien siempre mandaba tu leche Y quien te ha apoyado la verdad Y creo que él fue quien también apoyó con el piso, verdad Y el piso y el repello también Que él nos ayudó El de Matthew está en todo Entonces La verdad que hoy Él me mandó Me pidió el favor de que viniéramos Nosotros a dejarte las cosas La otra vez quería venir Pero no podía Entonces vino Isaías y Anthony A ver cómo estaban ustedes Y pues gracias a eso Igual él se enteró De cómo estábamos ustedes Y pues me pidió que les mandara unas cositas Hoy les traje a Mariela Para presentártela Porque ella también está con nosotros Sí Hoy sí Ya tiene Y ahora somos Companí Sí, somos cinco Y ahora ya no se viene a Anthony Sí Es que Hay ocasiones por eso mismo Donde Anthony puede Yo no puedo Donde él puede Ella no puede Entonces así nos dividimos Porque sí Por ejemplo Anthony Esta semana estuvo fuera Porque le tocaron cosas de la universidad La otra ocasión que vino Anthony Pues yo no pude Tenía otras cosas que hacer Vino Anthony e Isaías Ah sí A vernos allá arriba igual Ajá Yo creo que andaba con Mariela En otro lado verdad Ajá Andaba con Mariela En otro lado Entonces ya tenía pendiente eso Y ya no Ya no pude venir Y pues Y yo con pena Porque ustedes una vez me habían llamado Para saludarme Que cómo estaba Ajá Ajá Y Ani Fíjese que ese día tenía Eh Algo para ti Ajá Y es lo mismo Como le cuento Que de veras Y Ani Y yo salí Nació en mi corazón Porque yo pensé Que iba a venir ese día Ay Eh A venir a traer Tenía Una gallina Ay Y un macho Un gallo grande Ay también Ahorita No mire que Antes de las semanas Antes de las semanas Se murió Se murió No era para mí ese gallo ¿Jajajaja? ¿Jajajajaja? No era para mí ese gallo No era para mí ese gallo Yo me quedé triste Yo le dije, y cuando yo te llamé, estaba muy bien allá atrás, no te digo, porque yo hice el corral. La verdad fue de que, creo que también hubo una confusión de por medio, porque ella solo me dijo, tengo un regalo, pero no me dijo, venga a traerlo ahora mismo. Entonces yo le dije, en cualquier momento llego, me lo guarda y pues no sabía que era. Y vieras que todos se murieron, está Alex, se calzó. Si él se enojó conmigo, ya no andas creciendo más pollo, mami, porque yo me canso de enterrar pollos. ¡Ay, pobre! Esa vez, esa vez, sí, así me dijo. Esa vez vieras, Yanny, grandes, ¿verdad, mijo? Son grandes, gallos. Yo me voy a ir a la chava dándole sepultura. Bueno, hoy le toca. Ya que le tenía nombre. Ahí se ponía, ahí se moría, se moría. Ay, Yanny, que de veras, una enfermera que les pegó los pollos. Yo esta actriz me quedaba, pero me gusta tenerlo, porque ya vio que, no sé, la semana pasada vino el señor. ¿Y cuántos se murieron? Se murieron como unos ocho. Listo, qué pérdida. Sí, qué pérdida. La mantenido, pues yo les compro, así hago. Eso ya no se puede comer, ¿verdad? Así como se murió. Ya no, ya no, ya no, ¿verdad? Se contamina. Sí. Y vieras que a mí me gusta, porque a veces vienen personas, ven a mí un pollito. Miren la semana pasada, vendí dos, así ven. Y llegó la señora. Llegó a mí, pero cuando ya estén grandes, véname un pollito, ya me voy. Entonces tenía en mi mente, ese día por él te llamé, pero al dos pasos meses todavía ahí. Y hasta ahorita, ve, les pego. Es que yo, la verdad, es de que... Ahorita no tengo nada. A veces, no hombre, no hay pena, si yo no vengo por el regalo, yo siempre me estoy contando. Está bien, pero no se sienta mal, la verdad que yo le agradezco muchísimo el gesto hacia mi persona. Yo los aprecio mucho. Lo que pasa es de que, pues sí, como repito, estuvo la confusión de, pues, tampoco fue así como que me contaron que era el regalo y venga a traerlo ahorita. Y pues, igual, obviamente, no lo hacía yo interesada y solo venía por eso, sino que es cuestión de que estaba ocupada. Creo que de ahí pasó de que me volví a enfermar. ¿Has traído algo para tomar? Porque me volví a enfermar. ¿Van a tomar coca o juguito? Ay, yo no quiero gaseosa, madre linda, gracias. Yo no sé qué quieren ellos. No quieren nada. Un jugo cada uno. ¡Juguita! Yo siempre les doy cuando vienen. ¿Quién no ya se va a sentir hoy? Tres jugos, entonces, ven. Gracias, Daniela. ¿Pedís pajé, amigo? Bueno, entonces, pues, sí, creo que fue cuando me enfermé, después no sé qué me hice, pero siempre trato de dividirme el tiempo y ando de un lado para otro. Es increíble, pero a veces me voy durmiendo a las dos de la mañana. Y entonces, ¿estaba estudiando o haces tareas o qué? ¿Por qué te duermes ahora? Porque a veces con lo del canal, a veces tengo que editar, tengo que publicar los videos, hacer portadas, tengo que salir a grabar a veces con ellos, a veces no salgo. Tengo que hacer tareas de la universidad, a veces, pues, todo eso creo que llega a veces a colapsar y me enfermo bastante rápido, entonces, y a veces cuando me enfermo, pues, a pesar de que se enferma y trato de estar haciendo las cosas, pero me acumula bastante bien. Y como es mi último año de universidad, entonces me cuesta más. No.